Ya casi están aquí los días festivos y ahora es el mejor tiempo para visitar a Tropical Fort y ver nuestra transit de 15 pasajeros, un solo dueño, historial Carfax limpio y solo 15 mil millas. Precio de internet es $38,197. No te demores, ven a Tropical Fort en el bellísimo sur de Orlando.